Hola, les tenemos preparado un video con información muy importante. En el mundo actual enfrentamos situaciones como crisis energética, contaminación y calentamiento global. Nosotros como investigadores en formación tenemos el reto y la responsabilidad de encontrar soluciones a esos problemas. En el 2007 la Universidad Autónoma de Coahuila en colaboración con la Universidad de Georgia obtuvieron fondos para realizar estancias de investigación a través del programa TAES. La digestión en aerobia ofrece algunas ventajas como la obtención de biogás a partir de materia de desecho. Es por eso que en el proyecto en el que estoy trabajando estoy utilizando cercos de pollo, cercos de vaca y algas. Pues esto para buscar la mejor combinación o digestión y así obtener el mayor rendimiento de biogás. Hola, parte de mi proyecto de investigación aquí en UGA es trabajar con la caracterización microbiana de distintos reactores a neurovídeos. ¡Vamos al laboratorio! Mi trabajo consiste en identificar y caracterizar los microorganismos presentes en digestores anaerobios, los cuales son alimentados con desechos de animales y algas, con el fin de entender la relación de estos microorganismos con la producción de biogás. Las técnicas con las que he estado trabajando con ayuda del Dr. Kamlo Schangit son extracción de DNA y cuantificación, clonación y secuenciación. Mi proyecto se enfoca en las comunidades microbianas que llevan a cabo la digestión en aerobia. Inicia con toma de muestras de rumen, al igual que sedimentos que producen metano, y continúa con el seguimiento del desarrollo microbiano capaz de degradar la materia orgánica. Al final, obtendrá la comunidad con producción óptima de biogás. Si se tiene el conocimiento y entrenamiento adecuado, de esa manera se puede difundir la aplicación del proceso en la región lagunaera. Creo que el rompecabezas de la digestión en aerobia es algo complejo, pero si cada quien contribuye con su pieza, y yo con la mía, es un avance para que todo funcione. Saber qué tipo de microorganismos intervienen en la producción de biogás nos permitirá tener un conocimiento amplio en la operación de los biodigestores, y de esta manera poder agilizar el proceso de desarrollo de bioreactores en nuestra comarca lagunera, y así lograr un desarrollo sustentable. Esperamos que este video les haya sido útil. Gracias.